Pensaste que dejarme sería lo mejor Por ese tonto idiota que compró tu amor Se te olvidó que el corazón No entiende ni de lujos ni de amante Creías que en tu vida todo iba a cambiar Pero ese fue adueñando de tu libertad Lamentarás la tuelta De haber contigo amor a un arrogante Y ahora que se te fue la sonrisa Te diste cuenta lo que valen mis caricias Podrás enamorarte alguna vez Tal vez él te convierta en su mujer Pero él no va a borrarte todo lo que me amaste Los besos que me diste por primera vez Podrás enamorarte alguna vez Tal vez él te convierta en su mujer Pero él no va a borrarte todo lo que me amaste Los besos que me diste por primera vez Por primera vez Ahora no has podido olvidarme Un clásico Para el gallo que está presente Para todos los que están en el Instagram En el Facebook En todos lados En todos lados le mando un abrazo grande Sé que no será fácil desistir Momentos que han pasado junto a mí Sé que no será fácil olvidar El tiempo que vivimos los dos Pero todo tuviste que arruinar El día que decidiste marcharte Dejándome tan solo y sin sentido No explicando la razón Solo, solo me dejaste Te amaba Te amaba eso No puedo negarlo Mi vida te entregaba sin pensarlo Recuerdo caminando en atracción Como niños enamorados Hablabas todo el tiempo de casarte Decías que siempre ibas a amarme Y ahora tú me vienes con mentiras Tú le estás arrepentida Que no has podido olvidarme Y dices que no puedes olvidar Y que conmigo quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado Cuál daño lo has causado Y dices que no has podido olvidarme Que tú mueres De las ganas de besarme Yo lo siento pero es tarde Si Bruno te ha traicionado Ahora se va en el contra Lo que me hiciste pasar Para todo el corazón Que no has podido olvidarme Y dices que no puedes olvidar Y que conmigo quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado Cuál daño lo has causado Y dices que no has podido olvidarme Que muero de las ganas de besarme Lo siento pero es tarde Si tú me traicionaste Ahora se vuelve en contra Lo que me hiciste pasar Ahí va No lo vas a hacer acá me muero Quiero que tenga una trama y que se emocione No tremendo No me muero Las dos horas están marcando Un reloj viejo cansado Un muchacho caminando Sus pasos hacia el portón Una madre que lo besa Que lo abraza con ternura Que lo abraza con ternura Bruno salió en libertad Y donde está la palma Y donde está la palma Levante, levante, levante Y donde está la palma 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 No me lo abrazó Hoy lo bendigo, bendito reloj Hoy lo bendigo, bendito reloj Para Bruno de corazón A todos los brazos ¡Otra vez! ¡Vámonos más! ¡Cuando quieras, sin el guacho! Acústicamente, a todos Siempre que llega perdía Mi cuerpo de a poco empezaba a temblar Y me brillaban los ojos como los gato En la oscuridad Y como mil mariposas Dentro de mi vientre quería volar Porque sabían que allí en ese cuarto alquilado Yo te iba a amar Hoy me miré en el espejo Despacio y silencio Lo pude notar Que no había brillo en mis ojos No había mariposas queriendo flashear Y me mató la amargura De saber que tampoco me iba a durar Que 120 minutos Es todo lo que hay para mí en este mundo Que aunque de la vida Nunca estaremos juntos ¡Vamos todos con las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! 120 minutos que se van deprisa Como puñaladas cortas Y lastiman a esta piel cansada Esperar la cita Que se hace cierta Porque no eres mía Y otra vez la vida Hace que tu ausencia me mande Sin prisa caminar descalzo Sobre las espinas Que dejó el camino De tu despedida Y me prohíbe a escondidas Beber de tu piel desnuda Porque ya estás Vestida Sábado Maratón Damianero En el Deportivo Acústico en vivo Damián Córdoba Mi vida es una calva Donde vienen las personas Se ríe del payaso Y de todas mis locuras Pero nadie imagina Que detrás del maquillaje Un corazón se muere Por un golpe de la vida En mi cara Dibujado una lágrima Es a propósito Mostrando El dolor Que ya dejó Cuando se fue De mi lado Sin decir gracias Por todo el amor Estoy cansado De ocultar Tanta bronca Que guardándole este tiempo Por culpa De tu traición Un payaso Me sentí un payaso Por haberte burlado De mis fantasías Un payaso Me sentí un payaso Dentro del circo Y de hacer tus mentiras Un payaso Un payaso A este loco Que ha entregado Cuerpo y alma Mientras tú le prometías Que jamás Me dejarías Me dejarías Soy un payaso En tu vida En tu vida El tema que hace mucho Que no canta El guacho Es Ángel Decirle que me saluda Soy Kevin El borde de los Granados Tú eres mi ángel Tú eres mi vida Y seré yo Quien lo decida Morir y verte Mi vida Ya mismo Tú lo quieres Tú lo tienes Oh my God Lo con Damián Acústicamente En a todo volumen El de todo En el cuartito Tomás Toque Panito de miel Dos animales El verbo salvaje De abrazo mortal De brillante Y maldito Linaje Bajo la lluvia Van caminando De estar tan vivos Han renovado su piel Y en este mundo Envenenado Van engañando al Dios Que hay bajo sus pies Nadie les calla la boca Nadie con luz De sus heridas Al etirumpo directo al sol Han sentiado la ropa Han asentido vivir a la vida Que no les roben su libertad Son hijos del verbo amar Imagínate este tema A las cuatro y media de la mañana El deportivo Después de largo A las once de la noche Ahí va Bésame despacio Arráncame la ropa No es un juego Hoy quiero que te olvides De su nombre Hoy es el momento Vamos de a poquito Hoy quiero que lo Calles con tus gritos Porque él no sabe La mujer que tienes Y yo soy aquel Que te conviene Y yo te he visto Llorando bajo las estrellas Y nunca me diste En una noche entera ¿Cómo dice? Fuiste cobarde No te jugaste Por lo que sentías Ni me pagaste Con una mentira Sabías bien Cuando yo te quería Te quería Te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete Y ya Y ahora por fin que ya curé Ahí va Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas A mi vida Fuiste cobarde Me quedé en el bar Tomando por vos corazón Para mi Instagram de Bruno Toda la audiencia de la subida Para el Facebook Para mi Instagram Ahí va Ahí va Y esta noche Todo el mundo en la sala Porque la última sala Mañana vamos para La subida Para San Juan Y el sábado Todo el mundo Al super deportivo Último baile Y no lo vamos a ver Con este tiempo chicos Este sábado Todo el mundo en el mundo Ayer cuando te dije Te quise saludar Y no me miraste Entonces comprendía Que nuestro gran amor Muy pronto Lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu error Como borrar Aquellas páginas del alma Y aquellas hojas Que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Cómo salir Del laberinto El que caminó Si no me das Llamas tus manos Para andar Cómo aceptar Frente a esta vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré De amar Nara 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 Este sábado Vamos al desport loco Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Esta noche lo vemos todos en la sala Y el sábado El sábado todos al super deportivo Digo de once de la noche hasta las cinco de la mañana Busco inútilmente ver Cómo pasan las horas Saber si tú te encuentras sola Si te olvidaste de mí Pensar que muchas veces yo me fui sin escucharte Y ahora muero por hablarte Sentir Sentir tu voz Pero otra vez Recuerdos del pasado Son los culpables del trabajo Vuelvo a caer otra vez Sé que no debo hablarte Marqué el teléfono y colgaste otra vez Perdón por molestarte Perdón por molestarte Pero te juro me tienes que entender Sé que no debo Pero cómo hago para ponerle fin Y así olvidarte Ya me dijiste que no lo vuelva a hacer Que es demasiado grande Nos vemos Muchas gracias Este sábado en el deportivo Los espero a todos En mi otro lugar Chicos Muy bien Esperamos a todos Pensar que muchas veces yo me fui sin escucharte Y ahora muero por hablarte Sentir tu voz Pero otra vez Recuerdos del pasado Son los culpables del trabajo A ver cómo dicen todos en casa Sé que no debo hablarte Marqué el teléfono y colgaste otra vez Perdón por molestarte Arte Pero te juro me tienes que entender Sé que no debo hablar Arte Pero cómo hago para ponerle fin Y así olvidarte Ya me dijiste que no lo vuelva a hacer Que es demasiado tarde ¡Jueva! 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 ¡Jueva en Córdoba, señores, con nosotros! Gracias, hermanos ¡El guancho de todo volumen! ¡Esa! ¡Reviente el deportivo! ¡Once de la noche! ¡Larga y bachos! ¡Último antes de las vacaciones! ¡Dale! Guardeteando Guardeteando Estoy sudando de pasión Envuelto en locuras y amor Pensando que estoy junto a ti Mi cuerpo empieza a brindar Mi cuerpo empieza a brindar Con puntamente a tranquilidad Mis pensamientos van hacia aquí ¡Era! ¡Era! Estoy riendo loco De una sola imaginada Tu cuerpo desnudo En la habitación La lupa tirada La cama mojada En puertos entre las sábanas ¡Eh! 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 Sigo imaginando Que yo Pensamos con un plan Con una casa ¡Alá! Que te acarillo la cara Y te beso con ganas Y tú que me dices Me quiero Pero sé Que no es un sueño Que no Voy a realizar Aunque yo me muera De ganas Es a otro Hay quien amas Vamos todos Vamos todos Y sabes Yo sé que lo amas a él Y no serás mía Porque eres prohibida Te has dicho Que te quiere ir Te da las cosas Que no te daría Por ejemplo yo Que solo puedo darte Amor Soy un guacho Que te ama Con el corazón A ver como lo canta Bruno Sí Yo sé que lo amas a él Y no Y no serás mía Porque eres prohibida Me han dicho Que te tiene bien Que te da las cosas Que no te daría Por ejemplo yo Soy un guacho Un pobre guacho Un pobre guacho Muchas gracias Esta noche Los emprenden a toda la sala Mañana estamos en San Juan Y el sábado Mi último baile En el Super Deportivo De 11 a 5 Ahí nos vemos Este sábado Todos al Deportivo Un pobre guacho Un pobre guacho Un pobre guacho Un pobre guacho Muchas gracias Nos vemos el sábado En el Deportivo Un pobre loco Soñador Soñador Gracias por ver el video.